Y de la recta final del programa se encarga Yarixa Peña, comunicadora del complejo monumentario Plaza de la Patria en esta ciudad de Bayamo. Buenas tardes Yarixa. Buenas tardes Yonela, a ti y a los amigos televidentes. Bueno, ¿qué actividades ha organizado la Plaza de la Patria para los días que restan a esta semana? Bueno, como siempre digo, tenemos actividades online que se pueden apreciar a través de las redes sociales, en esta ocasión dedicada al León de Oriente y a Camilo Cienfuegos. Se pueden apreciar a través de la página de la Dirección Municipal de Cultura y del Centro Provincial de Patrimonio. Tenemos el espacio fijo también, reparador de sueños, que será el viernes a las 3 de la tarde. Tendrá como tema la rebeldía aborigen, teniendo en cuenta que en nuestro complejo escultórico tenemos a cuatro aborígenes, precisamente que están en posición de rebeldía y tendremos como invitado al reconocido escultor Juan Felipe Guillén. Entonces también queremos invitar a todos los que nos ven a través de nuestro espacio, invitar a la exposición Leales a Martí, dedicada precisamente al 169 aniversario del natalicio de nuestro apóstol nacional. Estamos mirando algunas imágenes que forman parte de esta exposición Leales a Martí y que se encuentra abierta al público en la Plaza de la Patria de la Ciudad Monumento Nacional. Un homenaje a Martí desde la mirada de Eusebio Leal. También como homenaje a los 40 años del monumento por los realizadores Magda Resig y Alfredo Rodríguez, ambos fieles colaboradores de Eusebio Leal. Qué bueno, gracias Yarisa por haber estado con nosotros, éxitos en todas estas actividades. ¿En qué horario está abierto al público la exposición Leales a Martí? De martes a domingo a partir de las 9 de la mañana. De martes a domingo a partir de las 9 de la mañana. Así de esta manera vamos despidiendo la revista Frecuencia 12 en la jornada este día martes. Volveremos pasado mañana, mañana es miércoles y estaremos en perspectiva. Así que el jueves 12 en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted.